Critican a Maribel Guardia por bailar en concierto de Olga Tañón a meses de morir Julián Figueroa. La actriz de cine, teatro y televisión Maribel Guardia asistió a un concierto de la cantautora puertorriqueña Olga Tañón, el cual se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La esposa del abogado Marco Chacón disfrutó al máximo el show de su amiga y en redes sociales se viralizó un video en el que la vemos bailando, mientras la mujer de fuego interpretaba uno de sus éxitos. Maribel Guardia ha recibido críticas por haber bailado en el concierto de Olga Tañón ante su luto por la muerte de su único hijo Julián Figueroa, fruto de su relación amorosa con el cantautor Joan Sebastián. Si le doliera tanto, el dolor no te permite andar bailoteando, ni en fiestas ni luciéndose para que todo el mundo vea que feliz es, el mundo se viene abajo, es raro su duelo, ¿cuál duelo? Ya olvidó a su hijo y otros comentarios. Sin embargo, también hubo personas que defendieron a Maribel Guardia. Cuanto me alegra, su hijito seguro está muy feliz, ella llevará su luto y dolor toda su vida hasta que Dios lo permita, no tiene que estar llorando siempre. El que Maribel esté bailando no significa que ya se olvidó de su hijo, no puede pasar una vida llorando y eso no significa que no lo quiso o no lo ame, entre otras opiniones a favor. Por otra parte, Maribel Guardia compartió en sus redes sociales un video junto a Olga Tañón, el cual grabó cuando fue a saludarla al camerino tras terminar su concierto en el Auditorio Nacional. Una noche mágica gracias al talento, energía, simpatía y belleza de una boricua única e inigualable, eres grande amiga, te adoro, que voz tan espectacular te regaló Dios, manifestó la mamá de Julián Figueroa. Olga Tañón también expresó su amor hacia su amiga Maribel Guardia. Gracias por tanto apoyo y por ser mi angelito de esa noche tan especial. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.